21 años de carrera musical y récord de nominaciones al Grammy Latino con más de 6 gramófonos llevan a que Carlos Vives sea denominado como el hombre que rescató una de las mejores expresiones artísticas de Colombia. Vives siempre ha expresado públicamente su afinidad por la cultura afrodescendiente e indígena y esto se ve reflejado en sus producciones musicales y en sus videoclips, además de engrandecer el legado cultural del país abriendo las puertas a nuevos mercados para varias generaciones de talentos colombianos y una nueva corriente de música local con una serie de músicos que hoy son la cara de Colombia en el mundo. El artista visitó la Pontificia Universidad Javeriana en Cali para participar en un conversatorio con motivo de la publicación del libro Travesías por la Tierra del Olvido, Modernidad y Colombianidad en la música de Carlos Vives y la provincia. El texto fue escrito por los docentes de la Universidad Manuel Sevilla del Departamento de Humanidades y Carlos Cataño del Departamento de Comunicación y Lenguaje, además Juan Sebastián Ochoa y Carolina Santa María de la Universidad de Antioquia, todos profesores e investigadores de la historia musical del país de los últimos 50 años. El estudio inició en el año 2012, el proyecto contó desde el principio con el apoyo de Carlos Vives, quien expresó que este esfuerzo por rescatar la memoria de su proceso musical, además de contar la historia de la provincia y su aporte personal al nuevo sonido, deja ver un plano más abierto de una historia y una geografía musical que han resultado ser más diversas y complejas de lo que alguna vez se llegó a pensar. Compartimos un rato con este artista su historia y amor por Colombia. El Pacífico colombiano por estos días se ha escuchado muchísimo tanto en libros, música, películas, ¿qué piensas tú frente precisamente a ese aporte que se está dando tan grande? Es como se dice, es la, para ponerlo de una manera bonita, es como lo justo, sabes que el Pacífico tome su lugar, el Pacífico vivimos en deuda con el Pacífico, con nuestros descendientes, con nuestros afrodescendientes, con toda su cultura, ha sido parte de esa tierra del olvido en el que hemos vivido en los últimos años, así que el Pacífico se ha devuelto con toda y nos ha dado lo mejor y nos está dando lo mejor de su gente, de su música, de su cultura, sabes que ha sido algo muy bello y lo que está pasando con los grupos del Pacífico también es algo maravilloso en la industria, Choquitao, Nerencia, Timbiki, etcétera, etcétera, son grupos que están mandando la parada en la música de Colombia y del mundo, yo creo que es como una sacudida que se ha pegado al Pacífico y ha hecho un acto de presencia en Colombia increíble y los colombianos hoy están mirando más hacia el Pacífico y eso es importante. Como la luna que alumbra, como el amor de los caminos, como las olas al viento, como el sol el pan tan frío, como la tierra de lluvia, como el mar peregrío, así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¡Gracias! ¡Gracias!